Usted me cuenta Que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error No estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un horror En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fue Y que su adiós Dejo a mi corazón Sin primavera Y anduve por ahí De bar en bar Llorando Sin puderme la olvidar Gastándome la piel El recordar Su juramento Perdón No me quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contraería La pena Yo No la recuerdo Que anduve por ahí De bar en bar Llorando Llorando Sin puderme la olvidar Gastándome la piel El recordar Su juramento Perdón No me quisiera lastimar Tal vez Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contraería Pero yo No la recuerdo No me quisiera lastimar No me quisiera lastimar No me quisiera lastimar No me quede Gracias.